Música 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 Que suene ya la huirá, el bajo y la tambora, prepárate ese piano, el viento viene ahora. Que suene ya la huirá, el bajo y la tambora, prepárate ese piano, el viento viene ahora. La fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, ya la empezamos. La fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó, ya la empezamos. Música Esto está bueno para bailar, esto está bueno para gozar, esto está bueno para bailar. Esto está bueno para gozar. Música 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 Así fue que empezaron, así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron, así fue que empezaron, así fue que empezaron, así fue que empezaron papá y mamá, así fue que empezaron papá y mamá. Música 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 Estoy mirando, estoy mirando Y si miro del mar las olas Estoy mirando, estoy mirando Y si miro la luna llena Estoy mirando, estoy mirando Y si miro el sol brillando Estoy mirando, estoy mirando Y si miro el sol brillando Chiquita linda, que vas llena de flores Chiquita linda, te quiero enamorar Tú eres un ángel, que pintas de colores En un jardín lleno de flores Y una fuente de cristal Bello jardín, donde recoges las flores Bello jardín, agua de marcial Es un vergelón de pájaros y flores Y se mezcla con mis sabores Es un jardín celestial Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda, para mí son tus amores Este porto suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porto suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Salida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Salida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmireña señorial, gracias a Dios Por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmireña señorial, gracias a Dios Palmireña, como te quiero Palmireña, por ti me han liberado Palmireña, como te quiero Palmireña, por ti me han liberado ¡Ajajajaja! ¡Te amo! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Apieta, apieta! ¡Los satélites! ¡Apieta, apieta! ¡Los satélites! ¡Apieta! ¡Hasta la pura! ¡ бой! ¡Apieta, ya! Uni pp! Señorial, Señorial, amigas Señorial. La cartera que en compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando a vallas, siempre faltando. Porque de mi acaricia, porque analicia estás conchegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en compostela vejelo yo. A Santiago voy, y con mi paraguitas, por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy, mi querido, suspirando. Por mi niña cartera que en compostela me está esperando. Con su vida, con montañas, cruzando a vallas, siempre faltando. Porque de mi acaricia, porque analicia estás conchegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en compostela me quedo yo. A Santiago voy, a Santiago voy, voy ligerito, voy caminando. Por los satélites voy cantando, cantando. A Santiago voy, a Santiago voy. Llevo conmigo mis paraguitas, por si la lluvia me va mojando. Y con mi Carmela en compostela me quedo yo. Y con mi Carmela en compostela me quedo yo. Que soledad, inmensa soledad. Invalo conmigo mis paraguas, por si la lluvia me quedo yo. Y olvidar, que quise yo alcanzar, lo que pude ser. Y mi corazón, se llena de emoción, palpita de esperanza. Y en realidad te quiero más y más, y tú ya no me quieres. Es sueño feliz, que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño. Y al despertar, comprendo que no estás, y lloro conmigo. Si hay que dejar de hacer el triste papel, comprendo que no puedo. No sé qué hacer, te tengo que olvidar, y todavía te quiero. No sé qué hacer, te tengo que olvidar, y todavía te quiero. Sueño feliz, que estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño. Y al despertar, y al despertar, comprendo que no estás, y lloro conmigo. Si hay que dejar de hacer el triste papel, comprendo que no puedo. No sé qué hacer, te tengo que olvidar, y todavía te quiero. No sé qué hacer, te tengo que olvidar. Mientras se llevan pistas marinas mis pensamientos Mientras se llevan pistas marinas mis pensamientos ¿Cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento? Mientras yo sigo buscando a qué se fue y aún no ha vuelto ¿Y cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento? Mientras yo sigo buscando a qué se fue y aún no ha vuelto Amor, me sigo esperando en la playa de la Tantana ¡Vamos! ¿Cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento? Mientras yo sigo buscando a qué se fue y aún no ha vuelto ¿Cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento? Mientras yo sigo buscando a qué se fue y aún no ha vuelto ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El primer es tuyo, amar mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. Y eso que no seas llorar, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, amar mi corazón es tuyo. Y eso que no seas llorar, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, amar mi corazón es tuyo. Y eso que no seas llorar, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, amar mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. Y eso que no seas llorar, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, amar mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo. Y eso que no seas llorar, si no hay necesidad, de que tu seas mi orgullo, amar mi corazón es tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!